Señores, Julián Oviedo ofrece disculpas. Momento, paren a los animales. Julián, vamos a mirar con lupa esto, ¿ok? Quiero someter al criterio de todo el público porque como en este programa hemos sido los primeros y los principales en decirle, Julián Oviedo, lo estás haciendo mal. Julián Oviedo descarado, Julián Oviedo arrastrado, Julián Oviedo cómplice, Julián Oviedo oportunista, Julián Oviedo. Doble cara, doble discurso. Como desde este programa le hemos puesto todo y cada uno de los calificativos a Julián Oviedo que hoy esgrimen contra él los que no compran sus entradas. Queremos analizar detalladamente pues las disculpas que le ha ofrecido al público y a los artistas, a los colegas. Se le ve que ha quedado más solo que un piojo en una peluca. Se le ve que está muriendo de hambre. Se le ve que ni en la fábrica de pollo de Nebraska lo quieren volver a contratar. Y mire aquí, mire aquí lo que hace la presión. El que decía, a mí nunca me van a ver en eso, porque ustedes son unos arrastrados, porque a ustedes otra hora les metió el pie, porque ustedes son de mentiras. Mirenlo aquí, suplicando perdón. Todos me conocen como Julián Oviedo, artista cubano con más de 30 años de carrera. Gracias a ustedes, gracias a mi público lindo. Para, empezó bien, empezó bien, haciendo un recuento de sus 30 años de carrera y agradeciendo a su público lindo. Hasta ahora, ¿qué es lo que éramos el público de Julián? Unos singados, unos maricones, unos de fondados, unos de focatados, unos hijos de su madre. Ahora somos el público lindo. Yo lo siento, hasta ahora me gusta lo que veo. Deja ver. Siempre estuvo ahí, cada minuto, cada momento, en cada concierto. Para, para. Bueno, si vas a empezar a mentir, ya empezamos mal, Julián, porque justamente estas disculpas llegan a nosotros, pagadas por tu comité político, ¿verdad? Julián Oviedo pide perdón a su público. Quiere decir que el público no estuvo ni en el concierto, ni en la presentación, ni en el lanzamiento de la ropa. Tú no tienes público desde que andabas flotando con aquella marca de ropa que nunca se llegó a realizar. Tú hace muchos años que has ido perdiendo todo, entonces recupera al público, vuelve a engancharlo, vuelve a... Pero sin mentiras, Julián, porque estamos, estamos conscientes que tú, tu declive comenzó más o menos como en el, como en el 2017. Del 17 de vaca tú no has encontrado una sola rima que pueda pegar. La verdad, tú estás peor que una cajita de música sin cuerda, mi amor, apagadísimo. Deja ver. Quiero pedir disculpas a todos los que, sin pensarlo, en un momento determinado de la vida les he causado daño. ¡Para! De acuerdo conmigo. ¿Cómo que sin pensarlo? Si tú decías, Alexander es gente de zona, micha no sé qué, yo tú él no sé cuánto. ¿Cómo que sin pensarlo? Si lo pensabas, o tú me vas a decir a mí que cuando tú me hacías aquellos posts que me ponías con turbante y te cagabas en mi madre y me decías que me ibas a meter el dedo en el fondillo y que me decías todo aquello. Tú lo hacías sin pensarlo. Tú escribías el post y lo pensabas y lo leías y lo volvías a leer antes de publicarlo. Entonces no era sin pensarlo. Tú lo que pasa es que pensabas que eso no te iba a afectar y hoy estás cosechando lo que sembraste, nada. Y por supuesto la hambruna tremenda que te está consumiendo, pues entonces te lleva a hacer esto. Vamos a ver, porque yo quiero, yo quiero aceptar las disculpas. Yo no sé ustedes, caballeros, hasta ahora de hasta 10, ¿cuánto le damos? ¿Cuánto le damos a Julián en esta disculpa? Hasta 10, ¿cuánto, Sandy? ¿Por ahora hasta cuánto va? Va por 3. Bueno, ya tiene 3. Luis, 4. Mira, tú siempre en 4, Luis. Joani, ¿cuánto le das hasta ahora? Menos 1. Si tú agarras a Julián le pueden dar por lo menos 10 puntos, pero de sutura. Vamos a seguir con el chico que perdió el frenillo y todos nos enteramos. Deja ver. Palabras. Les pido a ustedes mismos que me den la oportunidad de mostrarles el cambio que estoy llevando a cabo. También a mis colegas. Pero está como ingresado a un psiquiátrico, ¿no? Pues yo lo veo todo blanco, todo, todo, anda como con una camisa de fuerza, ¿no? Pero ya está así, ¿no? Pero además ha producido este perdón. No, 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 no. Esto se lo editó Telemundo. Es porque, fíjate, tiene como una onda así, una musiquita, todo viene con... Oye, este perdón sí fue pensado. Yo no sé las ofensas, pero el perdón sí ha sido pensado. Vamos a ver, vamos a ver. Con los que he quedado mal, desafortunadamente, son procesos que uno enfrenta en la vida. Yo sé que con respeto, tiempo y siendo un colega ejemplar, sanaré todas esas heridas que se crearon. ¡Para! Pero es que tenía un virus, una verosis. Es un proceso que uno enfrenta en la vida y les quede mal. A los colegas que les quede mal, bueno, pues, lamento decirle que tenía una bacteria en el cerebro, que yo estaba muy mal, pero ya gracias al antibiótico que me pusieron, ya estoy mejor. Julián, de 10, yo voy por 2. Vaya, porque quiero darte 2 puntos, pero hasta ahora no te creo, ¿eh? Yo no sé si es la edición, la falta de luz, a lo mejor que no te veo los ojos en primer plano, viste, que no te estás abriendo. Yo soy una persona que siente muy bien, sé cuando la gente se abre. Y yo a ti no te veo, no siento que te estás... ¿Verdad que no, David Calzado? Tú que lo conoces bien, no está abierto, no está como tendría que estar en este momento. Vamos a seguir viendo, vamos a seguir. Quiero comunicar que el Julián que conocen sigue presente con su talento. Ah, para ahí. Ah, entonces nos vamos a perdonarlo, que carajo, si sigue presente el mismo zarrapastroso, el mismo violento, el mismo mentiroso, el mismo manipulador, el mismo oportunista, el mismo mentecato, el mismo mediocre, el mismo pendenciero, el mismo jinetero, el mismo... ¿Pero para qué vamos a perdonar si sigue presente? Pensábamos que iba a decir... Quiero decirles que ese Julián que ustedes conocían ha muerto, pero no, sigue presente. Entonces todo esto es mentira porque ese Julián que sigue presente haría esta mentira pública para ver si engancha a los incautos. Tendría que dejar de estar presente, Julián. Quien te escribió eso parece que no se dio cuenta de ese fallo o lo leíste mal tú. Deja ver, deja ver cómo termina esto. Y ganas de llevar su música a todos los rincones del mundo. Pero esta nueva etapa estoy enfocado en mostrarles un producto distinto, diferente y un Julián más enfocado y más comprometido con su público, con su música, con los amigos y sobre todo con la familia. Les agradezco a todas esas personas que durante todo este tiempo me apoyó incondicionalmente y si una vez se sintieron ofendidos, este es el momento de pedirle disculpas nuevamente. A partir de ahora verán un Julián nuevo, renovado, totalmente concentrado en su música. En su proyecto, olvidando las polémicas atrás. Soy Julián Oviedo y apruebo este mensaje. Julián, concentrado en su música, justamente es eso, es que dejaste de producir música. En sus proyectos, justamente es eso, no tienes ningún proyecto, nadie te quiere, nadie te quiere ver, nadie te contrata, nadie nada. Entonces, concentrado en qué música, en qué proyecto, qué persona diferente, cuando has reconocido ese Julián que ustedes conocen, continúa aquí. Entonces, seguirá la misma bronca, la misma cosa patética, tu mismo egocentrismo, ese ego gigante, inflado que tienes, que es más grande que tú y que todos. Entonces, ¿dónde está? Yo no le creo. Vaya, no te voy a dar más curvas, no le creo. Te había dado dos, ahora te digo nada, te las quité. Los dos que te los di, te los quité, no le creo nada. Ustedes, caballero, voten por favor, porque no quiero ser yo solo el único que hable aquí. ¿Tú le crees, Luis? Que me devuelvan los cuatro puntos. Quítale los cuatro puntos. Joani, ¿tú le crees? Le doy uno. Ah, ¿le creíste un puntico más? Bueno, y Sandy, ¿tú? Bueno, yo tengo que reconocer que están mejores comerciales estos que los de Darío Fernández para comisionados. No, no estoy. Coño, de la poca gente que me apoya, Darío Fernández, coño, y tú vas a venir a hablarme mal de la gente que me endorsa, que me apoya, que participa conmigo en las cosas. Pero, ¿verdad, Sandy, que tú estás atentada? A ti te está pagando la Levin, dilo todo ya. Te está pagando, además de Mazda, además de Tesla por probar el carro, te está pagando algo la Levin, Sandy. Ay, por favor, Julian, esfuérzate un poquito.